Y nos venimos con todo ¡SAMATIADITO! Yo soy Mariburito Mariel ¡Buena, compone! ¡Arriba, hermano! ¡Arriba, hermano! ¡Marito, se mueve, se mueve, se mueve! ¡Así se baila! ¡Ah, sí, salón! ¡Avamos! ¡Ahí le vamos a decir conmigo! ¡Alaca, compadre! ¡Alaca, compadre! ¡Saca una brodeña! ¡Britemos por ella! ¡Alaca, compadre! ¡Saca una brodeña! ¡Britemos por ella!